Bienvenidos al canal de Podología, temas de formación postrado, dirigido a estudiantes y profesionales de la podología. Dentro del tema, terapia ecoguiada en podología, TEC, este capítulo, versa sobre, la infiltración de colágeno. Infiltración de colágeno. El colágeno, es una proteína que se encuentra en la piel, los ligamentos, los tendones, los músculos, los cartílagos y en otros varios tejidos. Tratamiento con colágeno. Tratamiento del dolor músculo articular por medio de inyecciones de colágeno. Es un procedimiento eficaz e innovador para el tratamiento de patologías músculo-esqueléticas. Es un procedimiento muy poco agresivo, a diferencia de otras infiltraciones, la vía más común de utilización es extraarticular, puede ser, por vía subcutánea, intradérmica o intramuscular. Existen 19 tipos diferentes de colágeno, siendo el colágeno tipo 1, el que se encuentra en mayor cantidad en el cuerpo humano. Tiene función estructural, de soporte, al mantener la integridad de las estructuras anatómicas, por medio de aumentar la movilidad y disminuir el dolor. Contribuye con la actividad muscular, permitiendo el movimiento. Confiere a los tejidos, hidratación, resistencia, elasticidad y flexibilidad. Da cohesión a los tejidos. El colágeno es fabricado por los fibroblastos y se compone de una serie de fibras. Esta disposición en fibras del colágeno, garantiza gran robustez a las estructuras, tendones, músculos, ligamentos, cartílagos y articulaciones. Necesidad de colágeno. Necesidad de colágeno. Las estructuras de los músculos, tendones y ligamentos, están sujetas al desgaste debido al uso, al paso del tiempo, el peso, etc. Lo mismo sucede con las proteínas, como el colágeno que lo forman. De ahí es muy importante mejorar el aporte extra de colágeno, para optimizar las condiciones que contribuyen al mantenimiento de la movilidad de las articulaciones. El pico máximo de fabricación de colágeno en el organismo se sitúa en los 50 años. A partir de este momento se produce una caída muy rápida. Al disminuir la cantidad de colágeno en el cuerpo humano, se produce el debilitamiento de las estructuras de dentro y de fuera de las articulaciones. Y como consecuencia existe dolor y disminución del movimiento. También añadido al desgaste articular, los traumatismos directos o indirectos, producen el agotamiento y daño progresivo del colágeno tipo 1. Las inyecciones de colágeno son ampollas inyectables de colágeno tipo 1, utilizadas para el tratamiento personalizado de las patologías musculoarticulares. Se utilizan en podología, para tratar una gran variedad de patologías. Entre otras, artrosis de los pies, facitis plantar, fibromialgias, neuralgias, tendinitis.